Ingredientes para 4 raciones 350 gramos de harina leudante 1 cucharada de sopera colmada de azúcar 1 cucharada de té de sal 1 huevo 100 gramos de manteca derretida 300 mililitros de leche El paso a paso de la receta es muy fácil Lo primero que tenemos que hacer es colocar en un recipiente todos los elementos sólidos, harina, azúcar y sal Luego batimos un huevo y lo dejamos a un lado Al mismo tiempo derretimos la manteca en el fuego y la mezclamos con el huevo Hacemos un hueco en el medio de los ingredientes sólidos y allí agregamos los líquidos Primero el huevo y la manteca y después la leche Luego mezclamos, batiendo con mucha energía para que no nos quede ningún grupo El secreto de esta masa es que tiene que quedar bastante espesa como se puede observar en la imagen Si mezclamos todo con un batidor es mucho mejor Este tipo de panqueques es diferente al resto porque salen más gruesos y esponjosos Si la masa queda muy dura o muy blanda Le pueden agregar un poco más de harina o leche dependiendo el caso Hasta obtener la textura ideal Una vez esté la masa lista tenemos que cocinarla Para eso usamos un sartén y bastante manteca para que no se nos peguen nuestros panqueques Una vez esté dorada la masa de un lado dar vuelta y cocinar del otro Para disfrutar de estos magníficos panqueques mejor se los puede poner almíbar, dulce de leche o cualquier otra mermelada de la zona Espero se animen a hacerlos ya que son muy ricos y fáciles de hacer Gracias por ver el video Gracias por ver el video